Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Las noticias sobre George Santos no han sido nada positivas desde que llegó al Congreso de Nueva York. Sin embargo, el congresista parece no estar dispuesto a abandonar su carrera política y ha anunciado que la próxima semana presentará su campaña de reelección. Santos, quien ha sido objeto de numerosas críticas y controversias desde que ganó su escaño en 2022, ha sido acusado de inventar su historia de fondo y su currículum. Ha admitido que mintió en varias ocasiones y ha atribuido sus acciones a la presión política y al credencialismo. A pesar de esto, Santos planea seguir adelante con su carrera política y ha presentado documentos para postularse para la reelección. Se espera que el congresista de Long Island lance oficialmente su campaña la próxima semana, a pesar de las críticas y llamados a su renuncia. El representante republicano ya enfrenta un desafío principal en las próximas elecciones, pero parece estar dispuesto a luchar por su escaño. Muchos se preguntan si los votantes de Nueva York estarán dispuestos a perdonar sus acciones y votar por él nuevamente. Ha rechazado los pedidos de su renuncia y voluntariamente renunció a sus asignaciones en el comité a principios de este año en medio de una reacción violenta generalizada. A principios de este año, el veterano afgano Callan Curry anunció un desafío primario contra Santos, convirtiéndose en uno de los primeros republicanos en hacerlo. Curry arremetió contra el carácter de Santos y luchó para restaurar el liderazgo honesto en su distrito del Congreso. Otros nombres, como el senador estatal republicano Jack Martens, el legislador del condado de Nassau Massimilesa-Pilip y el exaspirante republicano al senado estatal Stefano Forte, también se han presentado como posibles retadores. La próxima semana será clave para la carrera política de George Santos, ya que presentará oficialmente su campaña de reelección. Será interesante ver cómo reaccionan los votantes de Nueva York y si el congresista será capaz de recuperar la confianza del público después de los escándalos que han rodeado su mandato hasta ahora. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.